Eeeh 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 Y que? Y bienvenidos a un nuevo episodio De la Superliga Latinoamericana Y si no sabia que, no sabia como iniciar el episodio Tio me he ligado ahi si en la Superliga Latinoamericana Tio con River Plate Y vamos a continuar Estamos en marzo lo sabeis Y comenzamos la temporada si no me equivoco en el episodio anterior Estamos ahora mismo sextos No hemos tenido un gran comienzo la verdad Hemos perdido tres partidos Hemos empatado uno, hay que decir que es una Superliga Vale, aqui estan los mejores equipos De toda De toda Latinoamerica y evidentemente No vamos a ganar todos los partidos, ni mucho menos Pero pensaba que íbamos a estar un poco mejor En estos momentos, no, estamos sextos Igual que yo estoy En la Superliga, tambien esta el resto De equipos, vale, todos nos estamos enfrentando Entre todos y de momento El balance no es bueno, son los sextos A 7 puntos de independiente Que es líder, vale, y que no ha perdido aun Hay que ir recortando, vale Hay que ir recortando, sabéis que hemos tenido problemas en defensa Se ha lesionado Martínez Cuarta También se ha lesionado Pinola Y... bueno pues Nos esta afectando Nos esta afectando en la parte defensiva Tenemos ahora varios partidos consecutivos Jugamos contra San Lorenzo Después contra Junior Contra el que acabamos de jugar ¿Por qué jugamos dos partidos seguidos contra Junior? Pero es que jugamos dos partidos seguidos contra Junior Barranquilla Sin haber jugado con el resto de equipos Porque ahora mismo llevamos 8 partidos Con el de San Lorenzo serán 9 Y somos 20 equipos No entiendo No entiendo esta liga, da igual Jugamos contra San Lorenzo Después jugamos otra vez fuera Y... no se cuando van a jugar titulares Suplentes No se como hacerlo, eh Uff, suplentes ahora contra San Lorenzo Y titulares contra Junior Barranquilla No lo se, eh No lo se, San Lorenzo en mitad de tabla Igual que Junior Barranquilla Están iguales Están iguales, la verdad No... no se por qué decidirme Creo que es mejor que jueguen los suplentes ahora, vale Los titulares acaban de jugar Vamos a intentar mantenerlos Para el partido contra Junior Eh... el segundo partido contra Junior de la misma semana Y ya está Y ya está No se si es lo correcto O lo que estamos haciendo Pero... Algo hay que hacer, tío Algo hay que hacer Hay que rotar en algún partido Y viniendo dos partidos fuera Pues... Realmente da igual En el que rotemos No vamos a tener problemas seguros Y de momento aquí Pues... no es que estemos teniendo muchos problemas Pero el empate Tampoco es que sea aquí un resultado de la hostia Marc Carmojas de penalti ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Sale perfecto! ¡Sale perfecto! ¡Ganamos a San Lorenzo fuera! ¡Sale perfecto! ¡Sale perfecto! Con los suplentes hemos ganado a San Lorenzo fuera No podíamos pedir más ¿Tenemos un mensaje? Mayada recuperado Mayada recuperado Ya veremos Ya veremos Ahora lo pondremos O algo No sé ¿Qué más tenemos? Oferta de Canadá Rechazamos No tengo interés en entrenar a la selección canadiense Y el siguiente partido es contra Junior Barranquilla ¿Vale? Como decía Es el segundo partido de la misma semana contra este equipo No me preguntéis por qué Y vamos allá tío Nos hemos colocado quintos con la victoria de antes Este equipo que no ha jugado el partido de entresemana Cosa que nosotros sí hemos hecho Y vamos a ver qué tal nos va contra Junior No parece que vaya a ser un partido fácil Pero lo tenemos que intentar Tenemos que intentar ganar este partido Gol doble Gol doble Que nos beneficia El segundo gol ha sido nuestro Marca barrera tío En serio En serio tío En serio Nos mete dos goles tío Eso de jugar en casa Se nota eh crack Se nota Cracks Se nota EA Sports Se nota muchísimo tío Perdemos Perdemos 2 a 1 tío Perdemos 2 a 1 ¿Cómo hemos quedado el partido de antes? Quiero verlo 2-0 creo 2-0 creo que era el otro partido Efectivamente 2-0 en casa Y ahora cojinos ganan 2 a 1 ¿Por qué? Porque juegan ellos en casa Las maravillas de EA Sports En fin Estamos quintos Estamos de momento en los puestos Que nos hagan acceso a los play-offs A los play-offs Si podríamos decir a los play-offs Y nada tío Pues hay que seguir Hay que seguir jugando Hay que seguir intentando ganar Y jodiendonos cuando juguemos fuera Básicamente Quintos Quintos de momento No es la mejor posición Pero es una posición Que nos da acceso a los play-offs Hay que seguir ganando Hay que seguir Luchando por estar más arriba A lo más arriba posible Y... Por lo menos top 3 tío Me gustaría quedar Acabar en el top 3 tío Y ya después en los play-offs Pues evidentemente Eso va a enfrentamientos directos Y ya tendríamos que ver Pero... Me gustaría acabar en el top 3 Bueno Jugamos contra Viñazur Viñazur que es... El colo-colo Si no me equivoco Y... De momento un partido por semana Si es un partido por semana Vamos con lo mejor que tenemos Lo mejor que tenemos ahora mismo Es este equipo Y vamos allá Se ha recuperado ya Mayada Que es el titular por delante de Moreira Y... Poco mal la verdad Los centrales siguen lesionados Moreira Puede jugar de lateral No veo aquí nada de central Este tampoco Así que nada Nos quedamos como estamos Pasan aquí 4.500 coches Ahora que me he puesto a grabar Y... Ya está Y vamos al siguiente partido Que es contra Viñazur Es contra Colo-Colo Eh... Vamos Vamos, jugamos en casa Tenemos al oficial titular A excepción de... De Pinola Está lesionado Juega Kuzcevic Y vamos allá Real play Viñazur Marca Mayada En su regreso a la titularidad Ahí está Se lesiona Bahia Bahia Pues Bahia Eh... Ha marcado Fernández Y marca Fernández otra vez Marca Barroso para Viñazur Pero ha marcado un doblete Fernández Un doblete bastante importante Marca Casco El 4-1 Y con un 4-1 Nos vamos a llevar Tres puntos Muy buenos Tres puntos muy buenos En este partido Que nos siguen subiendo Nos siguen subiendo A la clasificación Vale, nos hemos colocado terceros A pesar de la derrota de antes Y estamos a 6 de independiente Estábamos a 7 al comienzo Hemos recortado un punto Aún perdiendo un partido Cosa que no está Nada, nada mal Oye, es que es ponerse a grabar tío Es ponerse a grabar Y pasan por aquí 4.500 coches de verdad Pero tío Pero que locura es esta tío Es que se están riendo de mi Que se están riendo de mi tío Lo digo en serio eh Se están riendo de mi Espero que no molesten mucho en el vídeo Espero que no molesten mucho en el vídeo De verdad Se están riendo de mi eh Es que se están riendo de mi Que por aquí no pasa nadie nunca Que son las 12 de la mañana ¿Por qué pasa tanta gente por aquí tío? Llevo aquí un rato Y no pasaba nadie No pasaba nadie Y ha sido ponerme a grabar Y... Y... Y ha sido esto un escándalo tío Es increíble tío Es increíble eh Completamente increíble Bueno ha habido un parón aquí Eh... Tenemos una oferta de costa de marfil No... No me interesa demasiado Se recupera... Se recupera Pinola Y la oferta de costa de marfil De momento no... No me interesa De momento no... Es que no me interesa nada Estamos en marzo de 2017 eh Es que estamos en marzo de 2017 Haceos a la idea De que... En un modo carrera europeo La temporada no habría comenzado En un modo carrera europeo La temporada aún no habría comenzado Eso es así eh La temporada aún no habría comenzado En un modo carrera europeo Claro es que... Todavía queda un año para el mundial Es que queda un año para el mundial tío Es curioso Es bastante curioso ¿no? Esto de... Del calendario ¿no? Que es distinto En la mayoría de ligas de Sudamérica Tenemos a Pinola ya... Recuperado Si va a jugar ¿vale? Va a jugar Está casi... Casi al 100% Y poco más El resto se va a quedar así Y nos vamos a enfrentar A Botafogo Con este equipo Vamos a seguir buscando Eh... Posiciones más altas en la tabla Y vamos allá Independiente a 6 puntos Todo lo que se deje independiente Y nosotros ganemos eh... Serán puntos que recortemos Si ganamos Claro Todo lo que ganemos Por eso he dicho todo lo que ganemos Siempre que sumemos 3 puntos Independiente no lo haga Recortaremos puntos Que nos pueden llevar al liderato Ha marcado Prato Ha marcado Prato el 1-0 Pero... Estamos ganando de momento Con ese gol Marca Enzo Pérez el segundo Vale, ahí está bien ya eh... Ahí estamos bien 2-0 con ese gol de Enzo Pérez Y una victoria más Que nos vamos a llevar 3 puntos Que como digo Nos siguen... Nos siguen ahí... Seguimos presionando No sé si nos siguen acercando Bueno, si de momento nos acercan Porque independiente En el jugador Pero de momento a nosotros nos sirve Para seguir presionando Franco Armani 9 días fuera Vale ya... Que bien, que suerte ¿Se va a perder algún partido? Creo que sí Uno mínimo Uno mínimo, ¿no? Igual no... Igual llega ahí más o menos Para el partido y lo pongo eh... No sé, ahora... Ahora veremos... Seguimos entrenando Seguimos aquí con los entrenamientos Eh... Sosa que lleva cerca de 68 Montiel también mora ahí Con 70 y pico Bueno, con 70 y pico no Con 70, cerca de 71 ¿Recuperado quién? Martínez Cuarta, ¿no? Creo que es el único jugador Que queda ahora mismo lesionado Y vamos a ver si Armani llega Ojo, igual es Armani el que se ha recuperado No lo sé No, no, no Es Martínez Cuarta Y tenemos una oferta de Polonia Vamos a seguir rechazando selecciones, ¿vale? Ahora mismo no... No es algo que me interese mucho Eh... Evidentemente... Yo creo que les... Deberíamos coger una selección de Latinoamérica, ¿no? Una de las selecciones... Eh... De los equipos que están aquí Brasil, Colombia, Argentina México Chile Y creo que no me dejo nada Creo que no me dejo ninguno Son cinco países Chile, Colombia, Brasil, Argentina y México Sí, son los cinco... Los cinco países Pues si llega una de esas cinco selecciones Igual la cogemos, ¿no? No sé qué os parece Dejadme en comentarios Pero yo creo que sí Yo creo que podríamos coger una de esas cinco Y prepararla para... Para el Mundial Vale... Tenemos... El siguiente partido contra Santos Armani que llega Armani llega, ¿vale? Estando así va... Va a jugar porque... Tengo más confianza en él que en el portero suplente... Y en el reserva La verdad... Para que nos vamos a engañar Vamos allá... Contra Santos, ¿vale? El próximo rival... Estamos a cuatro de Independiente que tiene un partido más Si gano... Si gano me queda un punto, ¿eh? Si gano me queda un punto... Ojo a... A lo que le hemos recortado de Independiente, ¿eh? Se ha dejado bastantes puntos de Independiente en estos últimos partidos Y como decía... Si gano este... Nos quedamos a un punto Pero marca a Silveiro y... Y nos complica eso de ganar Empata... Martínez de penalti Lo tenemos ahí, ¿vale? Estamos a un gol de ponernos a un punto de Independiente Y por tanto un punto de liderato Marca Martínez otra vez con ese doblete De momento nos está dando la victoria Victoria que como digo... Nos deja un punto... Seijalvo ¿Quién es Seijalvo? Nadie sabe quién es Seijalvo Pero alguien va a marcar... Silveiro falla un penalti Y... Y no, tío Confiaba Confiaba en Prato En Castillo En Martínez Que marcase otro gol Pero no Nadie ha marcado Hemos empatado con el Santos Y ahora nos quedamos A... Dos Tres Tres, tres Nos quedamos a tres Vale, pues... Está muy igualado todo, ¿eh? Está muy igualado todo Como estáis viendo ahí en la clasificación Y... Me jode, tío Me jode bastante, ¿eh? He parado esto Vale, he parado esto así rápidamente Para entrenar a Martínez Cuarta Que tiene más media que Kustevich Y... Y eso Básicamente eso De hecho, Martínez Cuarta Podría llegar a ser titular... Ya, prácticamente Es que... Ya Casi ya Casi ya Eh... 68 Sosa 75 Santos Borré Van bien los entrenos, oye Van bastante bien Y como estáis viendo La clasificación está muy igualada Hay cuatro equipos en tres puntos Monterrey, River Plate, Viñazur e Independiente Que sigue siendo líder Sigue siendo líder Porque nosotros hemos empatado con el Santos Con ese gol ahí que ha marcado... No sé que lo ha marcado, tío No me acuerdo del nombre del jugador Para el próximo partido Casco quiere jugar No... No vamos a jugar, la verdad No vamos a jugar Por cierto, tenía pensado abrir la cantera Cosa que al final lo he hecho Porque se me ha olvidado, eh No por otra cosa Pero... A ver, tenemos dos millones Eh... Tenemos dos millones y hemos vendido a Casco Por cuatro y pico Igual podríamos dejar mejor presupuesto para fichar Y ya... Ya veremos Ya veremos el tema cantera Pero es que el tema cantera no va a ser importante, tío Porque esto no va a ser una serie a largo plazo, ¿no? Como lo es la del Madrid, por ejemplo Esta serie es... Para jugarla Y terminarla cuando ganemos De hecho, me preguntabais ¿Cuánto va a durar la serie? Si ganamos la liga la primera temporada La serie acaba la primera temporada ¿Vale? La realidad es esa Va a depender Si no ganamos la primera temporada Pues habrá alguna segunda Y... Una tercera no creo que haya Por falta de tiempo Incluso puede que para una segunda No de... No del tiempo No lo sé, ya habría que verlo, la verdad Habría que verlo cuando acabemos la primera Las distintas posibilidades que hay Pero como digo Si ganamos la liga la primera temporada La primera temporada acaba la serie ¿Vale? Es... Es así Estamos jugando contra el Cruz Azul en casa Y se lesiona Poncio Se lesiona Poncio Y marca Prato Marca Prato, venga Estaba esperando ese gol Como decía, eh... Estamos esperando acontecimiento, ¿vale? Si ganamos la liga la primera temporada La primera temporada acaba la serie Si con la primera temporada acabada No hemos ganado la liga Habría que empezar a valorar el tiempo Y seguramente haríamos una segunda Y empatamos contra el Cruz Azul en casa No me juegas, tío Estamos aquí hablando de otra cosa Pero sí Me cabrea, tío Pero, ¿cómo vamos a empatar contra el Cruz Azul en casa? ¿Dónde está Cruz Azul? Que sí, que es uno de los equipos de la Superliga Está ahí décimo Pero, pero tío Que... Que no entiendo este empate que nos ha sacado No lo entiendo, no entiendo este empate que nos ha sacado Cruz Azul, eh No lo entiendo, no lo entiendo Me parece... me parece un poco falso, eh, ese empate, eh Me parece... me parece un poco falso Montiel suba 71 Martínez a 79 Cerca de 80, eh Cerca de 80, eh Cerca de 80, que... No sé si hay algún jugador con 80 de media No, eh, sería el primer jugador con 80 de media del equipo Pues mira, un dato interesante Lesionado 6 semanas Poncio Toma ya Qué bien, qué suerte Qué bien, qué suerte Poncio 6 semanas fuera Vale, eh... ¿Quién va a ser el sustituto de Poncio? Pues tenemos aquí a Rojas Tenemos aquí a Rojas, medio centro A ver, ¿tenemos alguno de estos que sea medio centro defensivo? Enzo Pérez podría jugar de medio centro defensivo Y Rojas es el medio centro con más media Tenemos a Zuculini también Dejadme comprobar un momento, ¿vale? Porque tenemos a Zuculini, 76 de potencial También Rossi, que es el medio centro defensivo suplente Tiene 76 de potencial Voy a poner a Zuculini Voy a poner a Zuculini, ¿vale? Zuculini va a ser el sustituto Va a jugar Enzo Pérez, ¿vale? Como... A ver, a ver, porque esto... Esto de mover a los jugadores aquí es un cachondeo Vale, todo quitado ya Martínez Cuarta, que va a ser titular Creo que ya puede ser titular Pinola tiene 34 años Ha bajado ya de media Y Martínez Cuarta es un jugador con muchísimo potencial Y al que hay que darle... Hay que darle minutos Pues Pinola afuera Eh... Y Zuculini titular Y Zuculini titular Durante la lesión de Poncio ¿Vale? Cuando se recupere Poncio Pues Poncio volverá a ser El centrocampista titular del equipo Pero hay que ir pensando ya en el futuro Hay que ir pensando un poco en el futuro También en el presente Y ahora mismo Zuculini Solo tiene un punto menos de... Solo tiene un punto menos de media que Rojas Que es el sustituto, digamos... Natural... En el centro del campo Pero tiene mucho más potencial Zuculini, evidentemente Oferta de Rusia, Polonia y Costa del Perfil Fuera todas No me interesan ninguna... Ninguna de estas Ninguna de estas me interesa Jugamos contra el Atlético Nacional No sé cómo está, pero no lo veo entre los ocho primeros Creo que no es uno de los equipos más fuertes de la liga Pero seguro, 100% que nos va a dar problemas Atlético Nacional, ¿verdad? Marca Martínez de penalti Bien, Martínez está... Está metiendo los penaltis, oye No se le puede pedir mucho más Si está tirando los penaltis Y si los está metiendo Pues... Pues bien por él Bien por él, hay jugadores que los tiran y los fallan Pero uno, gol Gol de Martínez Que hace otro doblete, tío Martínez está tirando del equipo, eh Martínez está tirando del equipo 0-2 Nos hemos puesto Y 0-2 Vamos a ganar al Atlético Nacional Bien, buena victoria ¿Qué nos deja? Nos deja líderes Nos deja líderes a falta de que jueguen tres equipos Pero somos líderes Estamos arriba, ¿vale? Lo importante es que estamos arriba Y eso... Hay que intentar mantenerlo, eh Eso hay que intentar mantenerlo Voy a entrenar a Castillo Voy a entrenar a Castillo Que lo quité porque... Bueno, no lo quité Se fue con Chile Con la selección de Chile Y... Y desapareció del entrenamiento Sin más Y ahora pues... Lo vamos a volver a poner Vamos a intentar seguir subiéndolo Porque tiene potencial 81 Vamos a intentar forzar ese 81 de potencial Y si después lo subimos más de 81 Pues mejor Pero bueno, nosotros lo vamos a forzar por lo menos hasta 80 Es... En esta jornada Y... Joder, estamos en el día perfecto para abrir la cantera No, 30 de abril, último día Es el... Es el día perfecto para abrir la cantera Pero es que me lo estoy pensando mucho Creo que no, eh Creo que no O sí Vamos a ver... Vamos a abrirla Venga, vamos a abrirla Vamos a fichar al mejor que podemos Que es este 3-3 Es bastante flojo Y lo vamos a mandar a Argentina, ¿vale? Lo vamos a mandar a Argentina Por un periodo de... 3 meses, venga Lo vamos a mandar 3 meses, ¿vale? No lo vamos a mandar más Y de momento solo vamos a mandar una a Argentina, ¿vale? Lo hemos mandado a Argentina porque estamos con River Esto es para... Para ver un poco, ¿vale? Para ver un poco Porque veis que el ojeador tampoco es de mucha calidad 3-3 Es bastante... Bastante flojo Vale, pues... Todo listo Todo preparado Para enfrentarnos a Boca Juniors en el Clásico Argentino Independiente Que ahora mismo es líder Empatado puntos Y Monterrey y Viñazuro Están un punto por debajo Dos puntos por debajo Al Atlético Mineiro Tres por debajo Tigres Seis equipos en tres puntos Si de esto puede caer alguno más No, no hay ninguno más Pues seis equipos en tres puntos Eh... Cuidado Cuidado porque está la liga, tío Está la liga muy, muy emocionante Está siendo muy, muy competida Y vamos a enfrentarnos a Boca Juniors Vamos allá, River Plate Boca Juniors Clásico Argentino Que necesitamos ganar Jugamos con Zuculini En lugar de Poncio Y con Martínez Cuarta Ya le ha hecho la titularidad Marca Fernández Marca Fernández El 1-0 Empata Cardona Ojo Boca Que no lo va a poner No lo va a poner fácil Marca Prato el 2-1 Ahí está, perfecto Sale Tevez Bueno, sale el que lo quitan Sale el que lo quitan Eh... Seguimos con el 2-1 El 2-1 de momento es válido Marca Quintero el 3-1 Cardona Que hace su doblete El 3-2 Pero no es suficiente Para puntuar 3-2 Ganamos a Boca Gran clásico Gran clásico eh 3-2 ahí con el doblete de Cardona Y al final Muy emocionante La verdad, muy emocionante Clásico Y una victoria que nos deja líderes En solitario Bien Hemos mejorado, vale Hemos mejorado Hemos conseguido buenos resultados En este episodio Hemos ganado partidos importantes Como este contra Boca Y nos quedamos Joder, ya han pasado 20 minutos Tío, que locura Eh... Me acabo de entrar, tío Joder, es que Ha sido todo muy rápido Bueno, eh... Hemos tenido un buen episodio, vale Nos hemos quedado con el liderato Después de grandes victorias En partidos importantes Y... Bueno, pues nos vamos con Con 30 puntos En 16 partidos Eh... Martínez, que está siendo Muy, muy clave La verdad, he hecho un par de dobletes ahí Muy buenos Muy importantes Y... 16 partidos 16 partidos ¿De cuánto? De... De 19 ¿O cuántos se juegan? No sé, es que está aquí Está aquí Quedan 4 partidos ¿Cuántos partidos se juegan, tío? No No veo que haya un número determinado De partidos Simplemente se juegan partidos por jugar ¿O cómo? Hostia, es que no sabía que quedaban 4 partidos Vale, quedan 4 partidos Pero bueno, sí Son pocos partidos, evidentemente Pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio Porque evidentemente vamos a jugar En lo que son los play-offs, digamos No, llamémoslo así Llamémoslo play-offs Pero vamos a jugar en el siguiente episodio Quedan 4 partidos Son 20 partidos ¿Por qué se juegan... ¿Por qué se juegan 20 partidos? Se juegan 20 partidos en vez de 19 Que es lo normal Claro, por eso he repetido contra Junior Barranquilla Vale, pues hemos repetido contra un solo equipo Contra el resto Hemos ido a partido único Y en el siguiente episodio Vamos a decidir Nuestra posición en la clasificación Que va a afectar a los play-offs Y vamos a jugar esos play-offs Y vamos a intentar ganar El Colombia a la apertura Oye, pues no sabía yo Que teníamos ya esto aquí, eh No sabía yo que teníamos ya esto aquí Pues... Va a ser muy interesante esto Aquí tenemos los dos grupos Como estáis viendo Jugaremos una fase de grupos No sé si es a ida y vuelta Imagino que solo será... Que será partido único Esta fase de grupos Importante que la fase de grupos Nos toquen dos partidos en casa y uno fuera Porque si no... Lo vamos a tener complicado Y después aquí... No sé si de que... Aquí pone que son semifinales Y si son semifinales Solo el ganador del grupo jugará la final Entiendo Va a ser muy interesante todo esto, ¿vale? Lo vamos a ver en el siguiente episodio Nos vamos a jugar Esos últimos cuatro partidos Vamos a intentar acabar en primera posición, por supuesto Y... Nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Pueden dejar un like Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!